Piso compartido, piso dividido, mi amor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y tierra de su amor. Eso es, entonces termina la canción y el cura dice Señor, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Y tú le respondes? Pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Qué ganas tengo de que llegue el santo? Recuerda que no puedes comer nada antes de comulgar. ¿Nada? Nada. Es igual, es igual, es igual. Yo solo pienso en los 40.000 euros que vamos a ganar y me vengo arriba. ¡Vamos ahí! ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto vamos a ganar? Con la comunión nos vamos a forrar. ¡Sí, tío! ¿Qué hacéis? Nada, preparando un negocio con el que nos vamos a hacer de oro. ¿Y qué negocio es ese? Mi comunión. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto vamos a ganar? ¡Con la comunión nos vamos a forrar! ¡Sí! ¿Pero qué chorrada estáis diciendo? Que no, Edu, que lo está mirando en internet. Y es verdad, las comuniones ahora son como las bodas. Es un negociazo. Que me da igual. ¿Y tú qué haces vestido de militar? Voy vestido de marine. La gente hace la comunión vestida de marine. No. La gente no hace la comunión vestida de marine. Sí, sí, la gente hace la comunión vestida de marine. No, de marine no. Marine sí. De marinero o de marinerito, pero no de marine, que parecéis tontos. Pero, ala, Lorien, tú que sabes tanto de comuniones, porque no me has dicho que la gente no se viste de marine, sino de marinero. Yo que sé cómo comulga la gente en Zaragoza. En Huesca sí que comulgan vestidos de marinero, pero no conozco las costumbres de Zaragoza. Venga, ya verás. Pero estate quieto. Venga, así estás perfecto. Gracias, padrino. Pero que no hace falta que hables así. Es que he pensado hablar así porque doy más pena. La verdad es que da mucha pena, sí. ¿Hay una provinilla por ahí? Claro que sí, hijo. Toma, 20 euros. Jodo, gracias, padrino. Sois penosos. ¿Ves? A Ledu también le doy pena. A mí lo que me da pena es que dos personas supuestamente adultas fracasen tanto en la vida que tengan que hacer el ridículo de esta manera. Os debería dar vergüenza, desgraciaos. Oye, no hables así delante del niño. Mira, ¿ves? Toma, cariño. Otros 20 euros. Gracias, padrino. Venga, y vámonos que nos está esperando abajo la carroza de caballos. ¿La carroza? ¿Qué carroza? La que nos va a llevar a la iglesia. Sí, viene directamente de Sevilla. Cógete ahí. Venga. ¿Te vienes? Ni por la paz en el mundo. Pues tú, tú lo pierdes. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. ¿Qué os ha pasado? ¿Este? ¿Qué le ha liado, perdón? Es que tenía razón, que tenía razón, Lorien. Que yo tenía que hacer la ofrenda del pan. Y el cristian este tenía que hacer la ofrenda del vino. Pero no al señorito se le ha metido en la cabeza que él quería hacer las dos cosas a la vez. El cristian este es un gilipollas. Pero vamos a ver, Edu, que el cristian tiene nueve años. ¿Qué es así? Que me da igual, Lorien, que me da igual, que yo tenía razón. Entonces le metí una pata al crío y ha venido el padre. Me dice, oye, ¿qué es lo que pasa? Marinerito, dándome golpes, que eso a mí me mata por dentro. Y lo cogió y me metió un empentón. Y ha venido la madre, se me ha agarrado del cuello. Y mis primos, los de Teruel, que lo estaban viendo, se han abalanzado encima. Y se ha liado ahí la mundial. Ha sido una batalla campal. Ya os dije yo que era una idea de mierda y no me hicisteis caso. Bueno, voy a mirar la cuenta aquí en el móvil a ver si por lo menos la gente ha ingresado dinero y ha merecido la pena. ¡Oy va, Diego! ¡Que aquí hay un montón de pasta! Pues sí que ha merecido la pena, ¿sí? ¡A la maré, a 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 la maré la comunión! ¡Joder, qué soñazo! Oye, ¿y tú has hecho ya la primera comunión? Yo sí. ¿Y no la puedes volver a hacer? Creo que no, porque la primera comunión solo se puede hacer una vez. La primera. ¿Y si te casas? ¡Pero que no tengo novia! Bueno, me voy. ¿Pero tú qué haces vestido así? Me voy a bautizar. Os acabo de mandar un mail con mi número de cuenta. Y ahora me voy al restaurante, que voy a probar el menú. Hasta luego. Cabrón, nos había bautizado todavía. ¡Qué suertudo! Y tiene un montón de sacramentos por delante, se va a forrar. Espera, es que tengo una idea. ¿Y si cogemos el dinero que hemos sacado y nos vamos por ahí de marcha hasta que liguemos? Y entonces nos casamos, invitamos a todos los amigos a la boda y se acabo la pasta. Le sumo a eso. ¿Y si en vez de casarnos los dos me caso yo primero y cuando se nos acabe ese dinero te casas tú y volvemos a tener dinero? Buena idea. Y después de casarme yo y gastarnos toda la pasta, nos hacemos el bautizo de tu hijo. Exactamente, y cuando se acabe el bautizo de mi hijo, bautizamos al tuyo. Eso, y cuando nos gastemos lo del bautizo del mío, nos vamos de comunión del tuyo. Exactamente, y cuando se acabe el dinero de la comunión del mío, hacemos la comunión del tuyo.